con nuestro colaborador, el doctor Gustavo Cepeda Gómez, quien nos tiene su colaboración para Señal Deportiva en este día miércoles. Adelante, doctor. Un gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, personal del staff. Querido auditorio, quiero comentarles que un equipo de investigadores de la Universidad de Cádiz puede mencionar los factores neurocognitivos y psicológicos relacionados con el manejo de vehículos aéreos no tripulados, mejor conocidos, drones. Estos factores humanos, como se les conoce en psicología, son de vital importancia en la industria aeroespacial, aunque en el novedoso campo de los drones aún no está recibiendo la atención que merece. Es importante determinar los aspectos humanos del manejo de estas máquinas, aunque sean de diversión, ya que detrás de cada una hay una persona ejerciendo su control. Me llamó la atención porque la primera organización de calidad mundial que está apoyando la carrera de drones, es decir, la carrera de vehículos tripulados a distancia aéreos, es la NASA, y es muy interesante porque en nuestro país y a nivel mundial, esta agencia espacial está patrocinando y está poniendo las reglas principales para que los jóvenes participen en estas carreras de drones. ¿En qué sentido? Porque está experimentando los aspectos psicológicos en Tierra que pueden afectar en el espacio y las habilidades que pueden manejar o que deben de tener los astronautas ya en la órbita. Y han descubierto lo siguiente. El rendimiento humano se ve afectado por una variedad de influencias y tareas tanto internas como ambientales. Esto está pasando con los jugadores o corredores de drones que se refleja específicamente también con los astronautas. Y ejemplos de estos factores son el estrés, la fatiga, pérdida de sueño, reducción de la motivación, inadecuada habilidad para el momento de responder en los momentos precisos y falta de entrenamiento. Además, como temperatura ambiental o carga de trabajo, entre otros factores que son muy similares a lo que sucede con los astronautas. Es importante, por tanto, estudiar cómo afectan estas variables a los operadores de drones, ya que también estos pilotos son considerados con la mentalidad de alto rendimiento. Los primeros resultados de la NASA han obtenido de esta investigación y que pronto serán publicados, en donde se muestra cómo una de las variables de la percepción de cada atleta es muy subjetiva. Pero también cómo responden a la complejidad de los objetos que tienen que responder inmediatamente, como es la demanda mental que juega un papel muy importante, mostrando que aquellos pilotos que cometen más errores en el manejo de un dron puntúan precisamente los mismos errores con los astronautas que viajan hacia el espacio. Otros factores que se están estudiando son aquellos relacionados con la fatiga, la calidad del sueño y la demanda situacional. Por ejemplo, en carreras extremas de drones y también en situaciones extremas en el espacio, ya que dichos ambientes con estas máquinas pueden resultar especialmente prácticas en las tareas científicas y de exploración o también en misiones de rescate. Por medio de la carga de trabajo se utiliza una versión propia de la NASA que lo regalan a los campeones de las carreras internacionales de drones para experimentar precisamente bajo una cámara a distancia cómo se puede manejar y cómo se pueden sortear los diferentes obstáculos a velocidades increíbles. Y esto trae en repercusión los aspectos cognitivos y emocionales de los pilotos para programar entrenamientos hacia estos aspectos. Por lo tanto, los sistemas que está trabajando la NASA y además empleándolos a favor de las carreras de los jóvenes en los drones permiten a estas personas que piloten el dron para observar sus evoluciones directamente en primera persona. Y gracias a esta cámara que porta el dron en la pantalla de un ordenador también se puede observar el aspecto emocional y el aspecto de resolución de problemas del propio atleta y que se puede reflejar también con los astronautas. Por eso, estas carreras de drones están siendo punta de lanza en el ámbito espacial, pero también entre las edades de la adolescencia y la juventud. Pues esperando haber dejado más dudas que respuestas, estimado Eduardo, querido auditorio, hasta aquí este, para mí, muy interesante tema. Pues sí, doctor. La tecnología nos alcanzó y en todos los deportes, en toda la vida cotidiana, está pues ya prácticamente integrándose. Ahora ya con esto, quién fuera a ver hace 10, 15 años que existiera este tipo de drones y más que se llegara a fomentar ya una carrera reglamentada como una, pues simplemente una forma recreativa de divertirse. Inclusive ya me imagino que hasta puestas, ¿no? Exactamente. Ya hay una federación internacional de manejo deportivo de drones en donde la NASA está dando los premios mayores a los campeonatos mundiales. De ahí la importancia que tiene esto de manera científica para podernos llevar hacia el espacio, gracias al deporte incluido con la tecnología. Pues ahí está la habilidad motriz del ser humano con el cerebro y la técnica para poder manejar y maniobrar este tipo de tecnología. Y bueno, lo que se viene, todavía lo que falta, porque esto me parece que solamente es la punta de lanza de lo que se viene en un futuro, inclusive presentó, como le comento, en los deportes, inclusive suplir el esfuerzo físico completo. Y hay algo interesante, Eduardo, que precisamente los factores humanos y psicológicos que reflejan los competidores o pilotos de drones son los mismos que están reflejando los astronautas en el espacio. Y por ello están cerrando la brecha para que el entrenamiento mental, tanto de... Y están experimentando también con los atletas de drones, por así decirlo, los atletas mentales de drones, están experimentando programas de entrenamiento psicológico para tener más certezas en el espacio. Pues sí, ahí se unen ya también a los que practican videojuegos. Doctor, como siempre, agradeciendo su colaboración de este día y bueno, pues en espera ya, ansiosos del siguiente tema, el próximo miércoles aquí en Señal Deportiva. Un fuerte abrazo, Eduardo, al staff y claro, al estimado auditorio, que estén bien. El doctor Gustavo Cepeda Gómez con su colaboración aquí para Señal Deportiva. Nosotros hacemos una pausa, no se vaya, regresamos con más información. Gracias.